La seguridad es un activo fundamental del Estado, así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar en Ciudad Universitaria la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria. Me da tanto gusto que podamos inaugurar esta obra que tuvo una inversión de 49 millones 559 mil pesos y que además les comparto que fue bajo la modalidad del peso a peso, el rector puso el 50% y el gobierno del Estado aportó la otra mitad. Este nuevo espacio cuenta con una clínica de salud para que los derechohabientes reciban una atención médica de primer nivel. Además albergará el sistema de monitoreo de seguridad conectando con el centro de respuesta inmediata para brindar seguridad a los universitarios. La saturación que tiene el hospital universitario y en este sentido como lo hemos venido haciendo a nivel estatal, consideramos que el primer nivel de atención nos permite quitar esa saturación en nuestros hospitales. Es una clínica equipada con toda la tecnología actual en donde va a estar a disposición de los académicos, principalmente los derechohabientes del hospital universitario y que pueden aquí tener esta consulta de primer nivel. Cuenta con consultorios, cuenta con una unidad de emergencias. El rector pidió a los estudiantes caminar por los senderos seguros, que están permanentemente monitoreados con videovigilancia. Por ello hicimos e incorporamos y capacitamos a 650 elementos que atienden al 80% de todas las unidades académicas y administrativas. Hoy en este edificio se alberga por fin este equipo que va a tener la central de monitoreo. Contamos con un número muy importante de cámaras para poder estar haciendo todo el tema de seguridad. El manotario mencionó que con los nuevos espacios construidos en esta administración se logra la transformación de la UAP y permite una aplicación eficiente de los recursos con obras de alto impacto. Podemos utilizar los recursos de la universidad, mezclarlos con los recursos del Estado y lograr estas obras de alto impacto. Por lo tanto, rector, le reitero mi gratitud por esa disposición. Logros como este consolidan a la UAP como una de las mejores universidades del país y lo seguirá haciendo porque el rector Alfonso Esparza ha ratificado su compromiso con la excelencia universitaria. Por último, el mandatario ratificó el compromiso de trabajar hasta el último día de la administración en coordinación con la máxima casa de estudios. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.